Saludos de Psycho Clown, ¿cómo están amigos y amigas? Quiero decirles que peras usa, obviamente son las peras más ricas porque Psycho Clown, obviamente desde siempre he sido fanático de la pera por esa razón quiero hacer algo con ustedes que hacemos a diario que obviamente a diario vemos la forma de por el tiempo, por el trabajo salir a trabajar y luego no tenemos mucho tiempo para prepararnos algo súper rico pero la pera siempre le da un toque rico a todo por esa razón les voy a mostrar este delicioso sándwich de pera que también les quiero comentar algo, es una fruta, la pera es una fruta aliada para la salud del corazón la pera ha demostrado disminuir específicamente el riesgo de infartos y embolias imagínense que padrísimo, gracias a su elevado contenido de catequina realmente y otros oxidantes que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos ya lo saben Psycho Locos, así que lo que vamos a hacer súper rápido aquí miren, vamos a abrir nuestra mayonesa obviamente mayonesa light que tenemos aquí para preparar el sándwich vamos a abrir aquí nuestra mayonesita vamos a meter la cucharita vamos a poner la mayonesa light, también el pan es pan cero traten o tratemos de cuidarnos a veces yo entiendo cuando no puedes completamente cuidarte a veces es un poco complicado por tiempos, por momentos porque no tienes, tal vez en el momento una dieta específica para que te estés cuidando ya le ponemos mayonesita, tenemos aquí queso panela, le ponemos queso panelita a nuestro sándwich súper delicioso le ponemos el jamoncito, ya sea jamón de pavo o pechuga de pavo le ponemos a mí, le ponemos dos rebanaditas aquí ya tenemos nuestra pera, previamente partida obviamente, yo creo que le falta una rebanadita a mí me gusta comerla con piel obviamente es mucho más deliciosa comerla con piel por esa razón vamos a poner aquí tres pelitas y vean, ¡qué rapidez! pero obviamente con esto van a ver qué delicia es un súper sándwich, vean y vamos a probarlo obviamente la pera le da un toque dulcecito y rico a este sándwich así que se lo recomiendo su amigo Psycho Clown se lo recomienda Sandy Psycho Loco con pera peras usa